Carlos es periodista, una persona extraordinaria que ha batallado muchas veces con distintos elementos de la información. Matías fue uno de los que logró escribir El Matarife, libro fuera de control, Planeta 2012, donde se cuenta el origen del juicio que hoy lo tiene entre las cuerdas Alberto Samir. Compartió hoy en las redes sociales el capítulo 3, pero qué mejor que lo cuente él. Matías, enorme placer. ¿Cómo estás? Buen día. Paulino Rodríguez, te saluda. Hola, Paulino. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tanto tiempo, es cierto. Bueno, ¿cómo es la historia de Samir? Bueno, ese capítulo que es el libro de Ricardo Chegray, Toda la corrupción en la ONCA, que viviste en algún momento con Planeta en 2011, 2012, ese capítulo servía como referencia para recordar y regenerar la creación, tanto de la ONCA como de la AFIP. La AFIP, ¿te acordás? En los 90, en realidad estaba separada la aduana, estaba separada la DGI y estaba separada la Seguridad Social. Y en 1996, el gobierno con Domingo Cavallo y Carlos Menem, deciden la unificación porque tenían una causa, de las más importantes por evasión, contra un grupo de matarifes en el conurbano bonaerense, a los cuales se acusaba de evadir cerca de 800 millones de pesos dólares. Y de esa deuda, de esa evasión total, en el sector de la carne había una empresa en particular, un matarifes en particular, al cual se lo acusaba, lo hizo Elías Hassan, exministro de Justicia, Carlos Menem, en la Casa Rosada, en conferencia de prensa, dijo, bueno, acá hay una serie de matarifes que evaden mucho, y uno de ellos, y lo denunció con nombre y apellido, es el Alberto Samit, al cual se indicaba como jefe de una asociación ilícita que manejaba 27 plantas de faena en Buenos Aires y que evadía, en ese momento, 88 millones de pesos dólares. Ese es el origen de la denuncia de la AFIP, fue una de las primeras denuncias de la AFIP unificada, y también fue un capítulo importante en materia política agropecuaria, porque a partir de ahí, digamos, nació la ONCA, que fue, bueno, después la conocimos como nido de corrupción en la época kirchnerista, pero en aquel momento tenía como destino, digamos, justamente tratar de imponer un poco de racionalidad y transparencia en el negocio de la carne. Así nació la ONCA, estaba Felipe Solá, el mando de la Secretaría de Agroindustria, y recuerdo bien que fue el propio Felipe Solá, que no me va a dejar mentir, el que en aquel momento propició las principales denuncias contra Alberto Samir y otros matarices grandes urbanos. Ese es el origen histórico de lo que estamos viendo ahora, como juicio ya de mucha menor monta, pero ahora se le reclama por 28 millones de pesos solamente hasta la deuda. Pero bueno, es el origen histórico, es el origen de la causa que ha tenido en distintas etapas, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando leo el capítulo 3 del libro, que vos haces alusión al, creo que es el germen, de por qué tanta demora y por qué 23 años después el juicio. Todo recayó en el juzgado federal de quién? De Carlos Liporache, ¿se acuerdan? Así es. Y hubo muchas sospechas, incluso denuncias, del propio secretario de este juzgado, diciendo que Alberto Samir se lo había hecho zafar de la denuncia de la asociación ilícita, luego con un argumento bastante extraño, que era que los verdaderos jefes de la asociación ilícita eran su padre, que había muerto por esos días, y su hermano, que se murió en un incendio en el campo familiar de La Pampa. O sea, los muertos. Los muertos eran jefes de la asociación ilícita, ese fue el argumento de la justicia, ¿no? Con lo cual Alberto no tenía que ser imputado y de esa manera elegante lo hicieron zafar. Lo que pasa es que luego, cuando ya Néstor Kirchner era presidente en 2005, si mal no recuerdo, Samir volvió a operar en el mismo frigorífico que es su base de operaciones, que es el frigorífico Cañuelas. No te voy a decir una razón social, porque ese frigorífico operó con todas las razones sociales que vos te imaginas, digamos. Siempre iba cambiando de empresa a operadora. Cada tres, cuatro o seis meses. Sí, claro, para el mecanismo habitual, ¿no? En realidad vas acumulando deuda por faena cuando ya se da insostenible lo que hacía Samir. Era inventar una nueva sociedad anónima, ¿no? Con lo cual el tipo se financiaba con los impuestos que mientras todos los pagábamos, él acumulaba para tener la casa que tiene, la vida que ha llevado adelante, los bienes con los cuales ha usufructuado, etc. Y la política que ha generado en todo su rededor. Sí, bueno, hasta hace no muy poco, digo, hasta hace un año y medio, cuando Samir era funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hay que recordarlo, lo propone como vicepresidente del mercado central de Buenos Aires. Exacto. Scioli lo nombra en el mercado central de Buenos Aires como vicepresidente, correcto. Así es, como representante de la provincia de esa corporación. Bueno, en los momentos de gloria, Samir, donde también estaba bailando con un sueño, con el programa Tinelli, y todos lo creían un personaje simpático. Estuvo en él bailando, tenés razón. En ese momento, yo recuerdo, hace 2015, 2016, se hizo una serie de inspecciones a su red de camiserías La Lonja, y uno de los rasgos más característicos de esta gatetilla, que todavía debe estar en el aire, que la gente la busca, es que el 98,5%, esto decía la gatetilla, de los empleados no estaban registrados. 98,5% de los empleados no estaban registrados. Digo esto a propósito de las banderas en las cuales se enrolan respecto al trabajo digno, a que los trabajadores son lo más importante, y la militancia que después se hacen de esas cuestiones, cuando puertas adentro, todos los trabajadores casi estaban en una condición irregular. Sí, por supuesto. O sea, es insostenible, Samir. Ha cambiado, en aquel momento, en los 90, manejaba 27 plantas. Luego, es indicado por un montón de productores agropecuarios, como, digamos, uno de los principales receptores, su frigorífico en Cañuelas, de la hacienda robada, las jaulas, digamos, camiones de haciendas robadas en la ruta que van cerca de Cañuelas, la 3, todo ese circuito ganadero muy importante, camino alineal. Digamos, el camión que desaparece. O sea, hay un montón de razones y los tres gobiernos, el menemista, el kirchnerismo en el principio y el macrismo lo han denunciado en distintas ocasiones que la matriz, digamos, el modo superante se repite, digamos, es inventar sociedades para evadir IVA, para evadir otros impuestos y sobre todo cargas patronales, ¿no? Y nada, es un personaje que siempre ha sido así, pero que siempre ha gozado, y esta es mi indignación en particular, de la simpatía de muchos periodistas que lo ubican como buen vocero para hablar del sector de la carne vacuna, cuando en realidad el sector de la carne vacuna le debe bastar varias de sus desgracias a personajes como Samir. Pero, sin embargo, bueno, creo que ahí nos merecemos una autocrítica como gremio periodístico, digamos, porque la verdad que lo ubicamos como personaje simpático, un tipo que ha hecho su fortuna, como decías bien vos recién, digamos, sustrayendo los aportes patronales de sus trabajadores. Sus trabajadores no tienen obra social, no tienen jubilación, y es gracias a tipos como Samir, ¿no? Y es una postal que se repite. Sí, a eso iba yo también, ¿no? Matías, ¿qué tal? Mariela te saluda. ¿Cómo se repite esa postal en todo lo que es el campo, no? Bueno. En la parte ganadera, mucho más, en la parte de los frigoríficos, o sea, no hace falta irse muy lejos, ni tampoco que sea de Samir, para entrarse a cualquier frigorífico, hablas con algunos obreros y te dicen, no, yo estoy hace un año, pero estoy en negro, y no me quieren blanquear, o sea. No, no, hay mucha cooperativa de trabajo trucha, el año pasado, o hace un par de años, cuando el macrismo empezaba con la mesa de las carnes, y tratando de volver a instalar, digamos, un poco de cordura en ese sector, Marcelo Rossi, que es el titular de la dirección de control comercial agropecuario, uno de los que más ha trabajado para mantener vivas las causas de evasión de Alberto Samir, calculaba la evasión en el sector de la carne en 10.000 millones de pesos. Ah, es tremendo. Estamos hablando de cifras astronómicas, no tenemos dimensión los argentinos de todo lo que se va en la carne, pero invito a cualquiera a hacer un mínimo ejercicio, digo, vaya a comprar carne y vea si le dan una factura. Estamos hablando de niveles de marginalidad, bueno, y el ícono de toda esta movida es Alberto Samir, ¿no? Sí, que no está solo, ¿no? Porque me imagino que él debe ser como medio patroncito en eso también, debe tener atrás de él gente que cobija y que tiene el mismo modus operandi y tal vez no a una escala tan grande de evasión. Sí, bueno, sí, es una movida. En aquel momento de la denuncia original en 1996 se hablaba de seis o siete grupos grandes de matarifes como el de Samir. Hoy hay un intento de blanquear un poco más las actividades, hoy es más difícil, hay que darle la derecha al gobierno que cambiemos en ese sentido, digamos, que ha tratado de emprolejar un poco y de hecho, bueno, esta reactivación de las causas contra Samir se produce en este contexto. Sí, en otro probablemente hubieran sido tapadas. Ahora, no, en otro, Samir era, repito, Samir era funcional. Bueno, fue propuesto como funcional, ni siquiera tapado, digamos, claro, que era algo más grave. Avalado, completamente. Avalado y puesto en el mercado central de Buenos Aires. De Buenos Aires. Estando procesado, estando ya procesado. Estando procesado, procesado. Cuando advertía esto en 2014, 2013, se me reían en la cara, un funcionario procesado bajo el cobijo de Guillermo Moreno y todo lo que pasó en el mercado central. Hay un dato que no se me pasa por alto y es que el hermano fue el diputado, ¿no, Juan Manuel? Sí, el hermano fue el diputado nacional en alguna de las listas del Menemismo. Menemismo, comienzo de... De hecho, Samir era compadre de Carlos Menem. Claro, y él se captaba esa relación personal, etcétera, y vos hacés alusión... Fue asesor ad honorem de Cártel Rosada hasta que Menem lo tiene que echar por la guerra del Golfo, donde Argentina interviene y se declara, digamos, partícipe de la guerra. Fue un caso casi un papelón histórico, pero esto sucedió y Alberto Samir rompe el bloqueo enviando carne a Irak, donde estaba Saddam Hussein y entonces un poco queda, descoloca su amigo Menem que tiene que, digamos, pedirle la renuncia como asesor ad honorem. O sea, en el 93, en medio de la guerra con Irak, Samir le manda o le envía carne, 140 toneladas, registrás vos en el capítulo del libro, 140 toneladas a Saddam Hussein. Rompiendo el bloqueo que habían de los países aliados entre los cuales estaba el argentino. Pero hay un dato que no me escapa tampoco a la memoria y es que era un asesor del hermano de Alberto Samir, de Juan Manuel, el que se sienta y da el quórum para privatizar gas del Estado, Juan Abraham Kennan. Así es, el famoso hipotrucho, el que se sentó y le dio quórum al peronismo en aquel momento para aprobar una de las privatizaciones más escandalosas del argentino menemista, la de gas del Estado. Era asesor del diputado Samir, hermano de Alberto de Juan Pablo. Te mando un abrazo, Matías. Sabés que siempre voy a tu encuentro y lamento que si así deberíamos hacerlo más frecuente cuando encuentra estas cosas, pero bueno, también me parece que es una manera de revalorizar a los tipos que echaron luz en momentos de oscuridad. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Paulino. Abrazo grande. Gracias. Matías Longoni con nosotros. Está impactante, ¿no? Qué historia. Bueno, 10 y 17. ¿Qué decirte, Paulino?